En 60 segundos estamos de festejo, este miércoles cumplimos 3 años de esta propuesta diferente, dinámica, intensa y a veces hasta divertida y claro muy incómoda para algunos. Lo festejamos iniciando en Radio Sol 106.3 FM de 7 a 9 de la mañana de lunes a viernes, no hay pretextos. Si usted está en casa ponga YouTube en su televisión, busque 60 segundos Jorge Morales y mientras termina de preparar el desayuno nos puede ver y escuchar. Igual, si prefiere hacerlo en su teléfono por Facebook, Twitter, TikTok, Twitch. Al subirse a su auto y para que no pierda el hilo ni se distraiga al conducir, póngale 106.3 en Hermosillo o desde cualquier otra parte del mundo a través de la aplicación TuneIn. Aquí encontrará lo que en ningún otro lado. Los esperamos. Saludos.